Mi nombre es Rodolfo Alvillar. Mi nombre es Romelia Alvillar. Yo llegué primero a la iglesia porque estábamos teniendo muchos problemas. Por la traición que yo le hice a ella, que le fui infiel, por ese motivo empecé a venir a la iglesia. Fue una traición de dos años que yo realmente no sabía y para mí fue un shock. No le ponía atención ni a mis hijos, ni a mi trabajo. Primero yo fui invitada por una amiga. Ella me invitó a mí y yo le dije claramente a ella que yo no necesitaba la ayuda, que la ayuda la necesitaba él. Entonces ella lo invitó a él y él aceptó venir. Empecé a mirar que él me ha aceptado y dije yo, ¿por qué yo no? Estaba arrepentido de lo que había hecho y aparte que no quería perder mi matrimonio, mis hijos. Y empecé a buscar la ayuda, a buscar la ayuda de cómo salir adelante con mi matrimonio sin echar a perder 15 años que ya teníamos juntos. La primera campaña que hicimos fue la de Israel. Fue sucediendo casi al momento. Por ejemplo, yo empecé con la campaña de El Monte Sinaí. Yo fui cuando, esa fue la primera campaña que yo participé. Fue por el matrimonio. Porque yo quería ver a mi esposo transformado y quería un matrimonio totalmente diferente. Yo sacrifiqué para mi matrimonio, esa fue la primera. Vendí los anillos que yo tenía, que fue mi primer matrimonio. Porque entregué esos anillos porque yo quería un matrimonio nuevo. Esos anillos significaban la vida vieja que yo tenía. Vendí todas mis joyas, el trabajo. Trabajaba horas extras. Empecé a hacer oraciones. Y poco a poco yo fui sacando todo ese coraje, ese odio que yo tenía hacia él. Llegó el momento en que yo lo perdoné. Ella empezó a mirar cambios en mí y yo empecé a mirar cambios en ella. Y nuestro matrimonio fue progresando y progresando cada día más. Ya cuando nuestro matrimonio empezó a salir adelante, ya empezamos a hacer votos y cadenas por nuestra vida económica también. Cuando entraba el sacrificio, pues nos quedábamos sin dinero para dar todo para el sacrificio. Nuestro sueldo, cosas, trabajos que yo hacía al lado, lo que ganaba, lo que me quedaba, lo daba para el sacrificio. Pero tenía mi recompensa porque lograba todo lo que yo pedía en ese sacrificio, lo lograba. Y fue cuando ya nuestra vida económica se empezó a levantar también a partir de ahí. De nuestro trabajo, empezamos con el trabajo a tener mejores sueldos, a tener un mejor trabajo, tener mejor posición y todo. Y todo eso fue a partir de la campaña que hicimos de Israel. Vino la siguiente campaña que fue para lo económico. Hice casi lo mismo con mi trabajo. Entregaba todo mi cheque de que era el mes. Entregaba todo y luego en ese tiempo trabajaba horas extras también. Hemos tenido la bendición de que yo quería tanto mi casa. Al poco tiempo después del sacrificio, pudimos obtener la casa que yo tanto quería, que yo tanto soñaba. Hoy tengo esa casa que yo tanto soñé. Una casa grande, de cinco recámaras, tres salas y toda amueblada, como yo quería. Económicamente estamos bien. Sí, como dice mi esposa, logramos la casa que queríamos a través de los sacrificios que hacíamos con Dios. Luchamos, luchamos bastante, pero siempre con la fe en Dios que nos iba a responder y darnos la casa que queríamos. Ella ahora tiene su carro que ella tanto quería también. Mi matrimonio transformado, mi familia, mis hijas transformadas y mi casa de mis sueños. La campaña Santa Israel para mí significa un triunfo más, algo que yo sé que yo no puedo, significa que es algo que yo no puedo con mis propias fuerzas. Que tengo que contar con una campaña de Dios para lograr lo que yo no puedo con mis propias fuerzas. Gracias. 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 Gracias.